El cese a la violencia machista que el año pasado cobró la vida de al menos 49 mujeres en Nicaragua fue el motivo que impulsó a cientos de féminas nicaragüenses a protestar en las calles. En el mundo las mujeres estamos parando en más de 60 países. Estamos parando para decir tenemos derechos, respeten nuestros derechos. Estamos parando para decir basta ya de asesinatos, basta ya de femicidios, basta de violaciones a niñas. Entretanto en Honduras al menos 67 mujeres murieron de forma violenta en los primeros dos meses de este año. Un 3,07% más que las 65 del mismo periodo del 2016. Y más del 95% de los feminicidios están impunes. Estas son razones suficientes para que las féminas hondureñas tomaran las calles y exigieran al unísono respeto. Demandamos políticas de seguridad integrales que toman en cuenta las propuestas de las mujeres. Exigimos un alto a la criminalización de defensoras y de organizaciones de defensoras. En este caso el Centro de la Mujer Honduras y de Estudia Pan Martínez como representante legal que han sido criminalizadas por la empresa DESA por exigir justicia para el caso de Berta Cáceres. La realidad de la mujer guatemalteca no es distinta. Un país en el que desde el 2008 hasta el 2016 fueron asesinadas 6,423 féminas. Bajo lemas como dignas y libres somos felices, queremos vivir sin miedo o por el derecho a decidir, las guatemaltecas también exigieron respeto a la vida. Y con una especie de ritual maya rindieron homenaje a las mujeres del caso Sepul Zarco, la primera sentencia por violaciones que dictó Guatemala el año pasado por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996.